Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros en un webinar más de jueves por la tarde. Cinco de la tarde para ser exactos en toda esta linda y unida Centroamérica que nos acompaña gente desde todos los rincones de este pedacito de tierra tan lindo y tan bendecido por Dios. Tenemos gente desde España, tenemos por supuesto gente en Guatemala, tenemos gente en El Salvador, Costa Rica y tenemos amigos de Torreón México. A todos ellos y hasta allá les enviamos un abrazo fraterno y nuestro deseo de que las cosas estén marchando bien en cada uno de sus países, en cada una de sus comunidades y en cada una de sus estructuras. Gracias por tomarse el tiempo, por venir a compartir con nosotros de un webinar más de educación, de un webinar más en donde hemos tratado de escoger un tema muy bonito, un tema dirigido a la mujer y pues también viene acompañado de una gran expositora que pues ha querido venir a compartir sus conocimientos el día de hoy. Sí, antes de pasar a lo que a lo que vinimos, como dicen en televisión, vamos a dar un par de anuncios. Simplemente recordar que el día de mañana a las tres de la tarde vamos a tener nuestro último webinar, nuestra última clase de El Reto Elite, porque ya el primero de abril arrancamos con todas las pilas puestas para poder obtener grandes y muy buenos resultados al cabo de únicamente seis semanas. Así que mis queridísimos amigos, mis queridísimos líderes, estamos súper entusiasmados, muy motivados, muy contentos y con todas las esperanzas de que el mes que viene va a estar lleno de muchas muy buenas cosas que les van a servir a ustedes para que puedan lograr construir, para que puedan lograr recoger muchísimos frutos buenos y que puedan obviamente subir de rango, porque abril va a ser un mes muy bueno. Llénese de motivación, espérenlo con muchísimas ansias y van a ver ustedes como el mes de abril va a ser el mes en el que vamos a lograr escalar muchas grandes cumbres y vamos a tener la bandera bien puesta en lo más alto. Así que, amigos, súper motivados, súper contentos con este mes que se viene. El igual, pero marzo no ha terminado, aún nos quedan unos días en donde podemos lograr grandes cosas. Así que los invito y los insto a cerrar este mes como los grandes. Así que, invitadísimos todos para mañana a las tres de la tarde, nuestro último o nuestra última más bien clase de El Reto Elite que tenemos en esta primera temporada aquí en Centroamérica en este lindo año 2021. A todos los que nos acompañan el día de hoy, muchísimas gracias. Como siempre les digo, gracias por haber encontrado un espacio en su linda agenda y venir a compartir con nosotros este momentito, esta hora, estos 60 minutos cargadísimos de muy y de muchas cosas buenas, siempre con cargadísimos tips que les va a ayudar muchísimo y en este caso pues va a ser una clase, como les decía, dirigida a la mujer, a su bienestar, a su belleza y pues nada, no hay mucho más que decir. El título habla por sí sola, por sí solo y traemos el día de hoy una líder bastante, pero bastante especial. Es una líder que se ha tomado un espacio para poder ir a compartir con nosotros todos esos conocimientos que ha adquirido y que pues le entusiasma y le apasiona muchísimo esta parte de nuestro gran portafolio de productos acá en Doterra. Antes de pasar a saludar a nuestra líder, vi porque por ahí anda nuestro queridísimo amigo don Leonardo Rodríguez, que me imagino que quiere pues dar unas palabras de saluditos a toda esta gran comunidad de Centroamérica que nos acompaña el día de hoy. Así, ahí está, no me equivoqué. Así que don Leonardo Rodríguez, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Me quemaste. Hola, no, buenas tardes Jorge, aquí yo pasaba nada más a a saludar, en realidad no pasaba a saludar, pasaba a escuchar el webinar de hoy porque Dani es una de nuestras líderes de acá de Costa Rica, allá de la zona hermosa de Cartago y ayer me comentó que hoy iba a tener la oportunidad de poder compartir este tema tan importante. Entonces yo, a mí me generó la curiosidad y hoy quise venir a aprender un poquito de Dani, aprender con toda la comunidad de Doterra y bueno, de paso a saludar Jorge, muchísimas gracias por por esta iniciativa, como siempre lo decimos, lo que queremos es que la gente aprenda, que la gente se instruya en todas las alternativas saludables que tiene Doterra y por supuesto que veamos esto como una oportunidad de negocio. Entonces acá estamos, a la orden, a Dani le envío un abracito, que le deseo muchos éxitos y estoy seguro que vamos a aprender muchísimo. Sí, Leo, como siempre tu compañía es muy bien recibida y gracias por compartir con nosotros y ahora sí amigos y amigas, vamos a pasar a lo que nos interesa, vamos a presentar en este momento y a la una y a las dos y a las tres, encendió cámara por ahí, ahí está nuestra amiga Daniela Barabona, que viene a compartir el día de hoy con nosotros, Daniela es una líder de acá de Costa Rica y que pues le agradecemos muchísimo esa disposición y esa entrega, ese entusiasmo y ese gran trabajo que hace con su reestructura en la zona de Cartago, en donde pues ahí está sembrando muy buena semilla y va a tener muy buenas raíces para poder crear una estructura sólida, una estructura que definitivamente va para arriba, gracias a su trabajo, a su empeño y a su gran disposición de venir a compartir con nosotros. Daniela, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos, Jorge? Bien, muy contento, muy positivo, estamos en víspera de fin de semana y pues, ¿qué más? Hoy traemos un temazo y no, nada, aquí con mi libreta, con mi libreta y mi lapicero listo para tomar apuntes de todos esos tips tan importantes que nos traes el día de hoy, Dani. Bueno, esperemos que no solo vos, Jorge, sino todo el resto de la audiencia también estén con lápiz y papel a mano, ¿verdad? Así es, ¿qué te parece, Daniela, si a partir de este momento usted es quien toma control de este asunto y no empieza con esa clase magistral que nos quieres, nos has preparado para compartir el día de hoy, Daniela, adelante. Claro que sí, Jorge. Bueno, como Jorge les decía, mi nombre es Daniela Barahona, un placer, soy de la zona de Cartago, rango premier, dos años, ahora en abril los cumplo, de estar en este mundo maravilloso de los aceites esenciales, pero a veces confundimos y creemos que Doterra solo nos ofrece aceites esenciales y no es así. También tenemos lo que es una parte o una gama muy extensa de productos, pero para iniciar este tema me gustaría comentarles que nuestra piel de todos los órganos, la piel es la más versátil de todos, es el único órgano que está directo y constante, abierto al exterior. La piel nos va a proteger de agentes externos, del calor, del frío, del aire y elementos como las bacterias, es impermeable, se repara y se lubrica por sí misma, incluso va a eliminar algunos residuos de nuestro cuerpo. Como sus parientes, el cabello y las uñas reflejan tanto la salud física como la mental. La piel puede avisar de enfermedades internas con cambios de color o textura, con aparición de granos o de manchas. También proporciona el sentido del tacto, puede ser áspera o delicada, también suave o arrugada, según dicten las necesidades o inclusive nuestra edad. Como les decía, Doterra tiene una gran, en este caso, un amplio catálogo de productos que nos van a ayudar y nos van a apoyar. Siempre es importante conocer nuestro tipo de piel. Acá en la filmina podemos ver que pusimos varios tipos de piel. Por ejemplo, lo que es la normal, tiene un aspecto luminoso con poros cerrados y la textura va a ser suave y terza. Lo que es la piel seca, es opaca con poros cerrados, es áspera, pero es delgadita. Lo que es la grasa, es brillante, con poros abiertos, es desbaladiza, es bastante gruesa. Lo que es la mixta, siempre decimos la famosa zona T, podemos ahí ubicarnos más fácilmente, que sería frente y mentón, son brillantes, con poros abiertos, las mejillas y las cien, siempre van a ser opacas y con poros cerrados. Además de que su textura va a ser desbaladiza y gruesa, y áspera y delgada en las zonas como las mejillas y las cien. Y una persona con piel o tipo de acné, es brillante, con poros abiertos, tiene presencia de barritos, de espinillas, además de que es desbaladiza, gruesa e irregular. Doterra tiene tres líneas de cuidado facial, en este caso lo que es esta nueva línea que está acá, viene ingresando al país hace aproximadamente un mes, la conforman cinco productos, que serían lo que es la limpiadora, que en este caso nos va a ayudar como primer paso en nuestra rutina facial. Esta contiene lo que es yuca, que nos ayuda a aclarar y a suavizar nuestra piel. Tenemos un tónico que trae extracto de sábila, de manzana y de sandía. Además de que trae amamelis, que nos vaya a ayudar a reducir la apariencia de lo que es la piel. Este amamelis tiene, es un poderoso astringente, entonces para las pieles grasas o mixtas nos va a favorecer mucho. En mi caso, yo soy piel mixta y he notado bastante diferencia de usar este al otro, que ahorita vemos de la otra línea, que yo utilizaba. También tiene una loción, es una loción reafirmante, esta tiene incienso, tiene mirra y además de eso tiene sándalo hawaiano. Cuando nosotros la vayamos a aplicar, traen unas gomas naturales, entonces cuando vayamos a utilizar esta loción, vamos a notar que se nos va a ir tensando un poco a poco lo que es nuestro rostro. También tenemos la parte de humectante y de hidratante. El humectante nos va a ayudar a lo que es recuperar los aceites naturales de nuestra piel, pero el hidratante va más allá de nuestra piel, porque actúa en la capa más profunda. Esta es una línea que se recomienda para piel mixta, grasa y también es antiedad. Tenemos la línea Verash, que esta es una línea de cuatro productos, que tiene la limpiadora, el tónico, el suero que contiene una parte de extracto inmortel y lo que es el humectante. La diferencia de este tónico que tienen acá, al del pasado que hablábamos, que es de leyes esenciales, este es su empaque, este en este caso el de inmortel, sí el de Verash, perdón, trae un tipo pompita que nos va a ayudar cada vez que hacemos un puff, nos va a ayudar a con el rostro. En cambio, lo que es el tónico de esenciales, tenemos que aplicarlo ya sea con un pat desmaquillante o con estos que son reutilizables. Estos reutilizables para mí son geniales, en realidad son 100% de algodón y además de que contribuimos más al medio ambiente. El otro que venden en el supermercado o en farmacias es de un solo uso, lo usamos, lo aplicamos y lo botamos. En cambio de este otro podemos utilizarlo con mayor tranquilidad de que no vamos a contaminar más el medio ambiente. La línea HD está dedicada a lo que es ya pieles un poco más jóvenes, sin problema lo pueden usar, personas ya con pieles maduras también, pero siempre llega alguno de nuestros afiliados y nos comenta mi hija tiene 12 años, 15 años. Esta es una línea muy favorable para esa edad, aparte que siempre está en la llamada adolescencia, podemos tener esos brotes hormonales de espinillas, barritos, que son muy comunes por la edad. Entonces, esta línea de HD nos va a llegar a apoyar. Esta línea contiene lo que es una loción hidratante, pero no es grasosa. También tiene un rolón de HD, es de 100% puro. Esto quiere decir que de ese mismo rolón, si la persona está muy irritada, podemos diluirlo con aceite de coco que no va a pasar nada. Entonces, de ese mismo roloncito, perfectamente podríamos formar dos rolones. Entonces, Doderro ahora tiene disponibles rolones vacíos, entonces podemos hacer esta mezcla y podemos aplicarlo. Esto porque la piel está más sensible, más irritada, entonces para no llegar a afectar más, podemos diluirlo perfectamente. Y tiene lo que es una espumita. Esta espumita, el dispensador que tira, ya nos da una espuma y entonces podemos aplicarla en todo lo que es nuestro rostro. Bien, tenemos el cuidado de la piel. Doterra tiene una línea extensa de lo que es nuestro cuidado de la piel. Tenemos lo que es la mascarilla de barro desintoxicante. Esta pues contiene barro y contiene otros aceites esenciales como lo que es el Juniper Berry, Toronja. Esta mascarilla es para pieles grasas específicamente. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a trabajar lo que es la textura en consistencia de piel grasa, nos ayuda con los poros y además de eso, si usted tiene piel irritada, preferiblemente no colocarla. Si usted hoy amaneció que se la quería poner, pero le salieron muchas espinillitas o barritos o está con alguna rojez, evite utilizarla mejor ese día. Esta mascarilla se deja unos minutitos, dos, tres minutos y se retira con agua tibia. También tenemos la parte de un exfoliante. Este es a base de caña de azúcar, jengibre, toronja, que nos va a ayudar a eliminar todas las células muertas de nuestra piel. En mi caso, me gusta usarlo para los talones y para los codos. Cuando ya realizo ese paso, me gusta una hidratación extra. En este caso sería la mantequilla corporal o la crema sólida. Esta tiene lo que son aceites esenciales que también nos va a ayudar a humectar más nuestra piel. Esta mantequilla, aparte de eso, tiene lo que es manteca de carité. Entonces, es un aliado para los codos resecos, para los talones resecos, para las rodillas o lugares de nuestra piel que están extremadamente resecos. Tenemos lo que es el jabón corporal, que podemos usarlo de forma diaria. La loción de crema, la crema de manos y cuerpo, que en este caso, esta crema es muy versátil. Ayer justo comentaba en otra charla que esta crema podemos utilizarla con cualquier aceite que tengamos en doTERRA disponible porque es una crema neutra, no tiene olor y nos puede ayudar mucho. Esta crema, como les decía, usted puede agregarle unas gotitas de, no sé, de aceite de serenity y pasarlo por la nuca, ¿verdad? Y hacerse un masajito. Tenemos lo que es la crema de Citrus Bliss. Esta es una presentación más pequeña porque es más fácil para andar en nuestro bolso. La base de esta crema es el aceite, la mezcla de aceite de Citrus Bliss. Tenemos los tres bálsamos, que estos bálsamos, en realidad, traen, aparte de nuestros aceites esenciales, traen aceite de moringa, que nos ayuda con lo que es la humectación y nos previene la resequedad de los labios. El Body Mist, este es fabuloso, llegó para Costa Rica, llegó para quedarse, bendito Dios, porque este es un humectante que nos brinda bastante a nuestra piel. Este tiene lo que es semilla de girasol, además de eso tiene pasionaria, tiene la mezcla de Beautiful, que es referente a lo que es el Body Mist, y además tenemos lo que es la línea de jabones. Esto es una base, diría el doctor César Ray, de glicerina, no hay ninguna ciencia detrás de los aceites, con una base de glicerina, pero cada uno lo conforman con aceites esenciales. El que es color verde, trae bergamota y toronja, el de Citrus Bliss, pues la mezcla de Citrus Bliss, y lo que es el de Serenity, trae lo que es la mezcla de Serenity. Además de esto, en este caso, estos tres jabones o barras de jabones corporales, vienen reforzadas con lo que es el aceite de jojoba, que nos ayuda a dar una humectación extra a nuestra piel. La línea de cuidado del cabello. Esta parte es muy importante que Euterra nos brinde el cuidado del cabello. Contiene champú, acondicionador, brillo fijador y el cero. El champú es un champú para limpieza profunda, tiene aceites de naranja y de lima que nos ayudan con purificadores. El acondicionador nos va a ayudar a lo que es el frizz de nuestro cabello. No va a dejar que los pelitos así como traviesos, que decimos popularmente, se nos levanten, sino nos va a ayudar a mantener el cabello en su forma. No va a quedar unos lacio a glacio, pero sí nos va a mantener esa textura que deseamos. Lo que es el serum, es un suero de raíz a puntas, este nos va a hidratar y además de esto se aplica con el cuero cabelludo húmedo. Y el brillo fijador se usa en el cabello húmedo. Como tip, si quisiéramos, hoy es un día especial y queremos hacer un X peinado, podemos aplicarlo en nuestro cabello seco y damos la forma que deseamos. Hoy en día se usan mucho las ondas en los cabellos, entonces usted puede ponerse el brillo fijador en su cabello seco, se hace sus ondas y ya le quedan hermosas para salir. Más en detalle, aparte de toda la línea de lo que nos ofrece doTERRA, también tenemos aceites esenciales que nos brindan ese apoyo. Tenemos el cedro, que nos ayuda a aumentar la densidad del cabello, la lavanda, que nos ayuda a eliminar la caspa y la sequedad, el romero, que es anticaída, y la menta, que nos ayuda a estimular el cuero cabelludo. Bueno, yo hace ya varios tiempos estuve en lactancia y una recomendación que había recibido había sido que utilizara el aceite de cedro con el romero. Hoy por hoy doy gracias a Dios a estos dos aceites y más adelante en el proceso agregué lo que fue la menta porque me ayudó mucho a recuperarlo. Más que todo en la parte de la frente, es esa parte, fue donde empecé a notar la diferencia y yo dije, sí, esto me está funcionando. Entonces, estos aceites nos dan bastante apoyo. Lo aplicaba con aceite de coco, me hacía una mascarilla de una a dos veces por semana de pendiente y siempre me apoyaba con el acondicionador y el shampoo de doTERRA. En la parte del rostro, tenemos aceites excelentes como en este caso la magnolia que nos va a ayudar a suavizar la piel, el incienso que nos ayuda a rejuvenecer y nos va a hidratar todo nuestro rostro, el geranio que nos aporta una luminosidad extra a nuestro rostro. De hecho, es vacilón porque usted con el uso constante de los aceites va a ir notando esa luminosidad que usted decía, ah, se ve bonito, se ve bonito. Y ya, bueno, ya, yo soy una persona que siempre me ha gustado maquillar. Cuando empecé a usar los aceites de doTERRA, hice un cambio y empecé a notarlo y ver poco a poco cómo iban haciendo efecto estos aceites esenciales. Y hoy por hoy, me digo, es bonita la luminosidad que he adquirido en mi rostro. Tenemos lo que es el limón que nos ayuda a disminuir las manchas. Importante aquí con el limón que solamente podríamos aplicarlo en la noche o que usted esté completamente segura que no va a salir a recibir sol. ¿Por qué? Porque nos puede, en vez de disminuir las manchas, nos puede aumentar. Entonces, podríamos hacer en un rolón vacío unas gotitas de aceite de limón con aceite de coco y aplicarlo en las noches, por ejemplo, que nos ayuda con las manchas. Si usted, como les digo, un uso constante de los aceites esenciales, usted podrá ir viendo los resultados. No fue que hoy me lo puse, mañana me lo puse, pero pasado mañana no. Y yo dije, no, ya esto no me funcionó. La persona que me lo recomendó no me dijo eso. Entonces, para que tengamos un uso constante de los aceites esenciales. Tenemos también lo que es cuerpo y manos. Lo que decía la crema Citrus Bliss, nos ayuda a hidratar manos y cutículas. A veces nosotros solo hidratamos nuestras manos. Las cutículas también es parte de nuestras manos. A veces, de hecho, usted se pone a ver y usted cuando se llegue a poner la cremita va a ir quitándose esos pellejitos que le van quedando. ¿Por qué? Porque ya va pasando esa resequedad. Tenemos la crema que es la humectante, perdón, la de manos y cuerpo. Esa es humectante. Para mí esa crema es infaltable en alguna casa porque, como les digo, es súper versátil. Cualquier aceitito que le pongamos nos va a apoyar bastante. El Body Mist que nos va a hidratar. Y aquí como tip especial, el Citrus Bliss que nos va a ayudar como quita esmalte. Si usted llega algún día y dice, ay, no tengo quita esmalte, no tengo para lo del esmalte, agarra si tiene Citrus Bliss, pone un algodoncito en algún trapito, lo pone y va a ir viendo como poco a poco les va a ir quitando ese esmalte. Lo que es en piernas y pies, el Lemongrass que, bendito Dios, hace poco informaron para el Mercado Costa Rica que ya lo teníamos nuevamente disponible, nos va a apoyar en lo que son las venas varicosas, el Deep Blue, en dolores musculares, el Ciprés para la circulación y el aceite de coco nos va a ayudar a hidratar. Si combinamos el aceite de coco con el Ciprés, por ejemplo, podríamos hacer un masaje de abajo hacia arriba en nuestras piernas y podríamos ayudar más a nuestra circulación. Usted, qué sé yo, anduvo cansado, caminó mucho ese día, estuvo mucho de pies, estuvo mucho sentado en la oficina, que sabemos que a veces los que trabajamos en oficinas pasamos sentados, pero pasamos en la travesura de cruzar las piernas, de pasar en esas, que nos ayuda, que nos corta la circulación. Entonces, cuando llegamos a casa, podemos hacer un masajito. O de hecho, si tienen una palanganita, una tacita, pueden poner agüita tibia, agregan unas gotitas y meten sus piecitos. Eso también puede ayudar mucho a lo que es la circulación. Los problemas más comunes en nuestra piel. Estos son los famosos que llegan y tengo esto, me salió esto, me pasó esto. Los granos, las espinillas o los barbitos. Estos están generalmente asociados con sensibilidad a la comida, hormonas o bacterias. Entonces, ¿cuáles aceites nos van a brindar bastantes? Pues lo que es el árbol de té, melaleuca, tea tree, el HD clear, que es el roloncito, la rosa touch y la magnolia. Estos cuatro aceites nos pueden llegar a ayudar mucho con el problema que tengamos, si fueran en este caso nuestra piel. A veces, puse por aquí bacterias porque a veces somos unos traviesos con nuestro rostro y no podemos ver que nos va a salir una espinilla porque le damos y le damos hasta que hay dos opciones, o nos salga la espinilla o ya definitivamente no va a salir y ya estoy diciendo, ya esto no era una espinilla. Entonces, pero ya usted se ha traveseado bastante para saber que no era una espinilla. Además de este problema que es común, también tenemos lo que son las cicatrices. Estas usualmente van a ir desapareciendo con el tiempo, pero a veces uno ese tiempo quiere hacerlo como ya, ¿verdad? Entonces, deseamos minimizar lo que es el color, el tamaño y así como la curación. ¿Cuáles aceites o productos nos llegan a apoyar? El Correctex, el Incienso Touch, el Neroli y el Gerania. Yo hace aproximadamente un año me caí de un caballo, tuve una lesión en el antebrazo. Hoy por hoy, con el Correctex y con el Incienso, me fui bajando esa coloración que tenía porque sí me quedó una mancha y fue bastante grande. Aparte que el tiempo de curación que llevé fue extenso, pero he ido trabajando lo que es esa cicatriz que tengo y ya creo que podría decir que me siento satisfecha con estos aceites y con el Correctex que me puse para bajar ese color porque me siento feliz como quedó la mancha, que vamos a ver si lo logran. Bueno, no, es que casi ya ni se ve. O sea, es que es casi, es impresionante. Tenemos aquí también, esos son los problemas como más comunes, las líneas de expresión. Estas líneas de expresión es evidente que pues con el pasar del tiempo nosotros pues se nos vaya arrugando la piel, vaya quedando piel suelta, aparezcan las líneas finas, aparezcan las famosas patas de gallo, pero de ellos, todo es un proceso natural. Entonces tenemos aceites que nos brindan esto. El apoyo más importante, el inmortel, infaltable. En este caso, pues podemos trabajar en el mercado. Tenemos productos como es el roller, también tenemos el balincito que nos puede ayudar bastante. Tenemos los deditos de nuestras manos que también nos van a ayudar bastante. Si sabemos hacer un buen masaje, podemos ayudar a reducir esas líneas de expresión. El neroli, la mirra, el incienso, todos estos, si usted tiene piel sensible, la recomendación es que lo diluya con aceite de coco. Si usted ve que por X razón ya probó el inmortel, por ejemplo, que es 100% puro, o sea, que no viene diluido, y usted lo probó una vez y usted sintió que le ardía su rostro, usted dice, no, ya no lo vuelvo a usar, mejor trate de volverlo a utilizar con aceite de coco. Entonces puede hacer una capita en su rostro de aceite de coco y después puede poner alguno de estos aceites. Otra también es en algún roloncito, lo puede diluir y lo puede aplicar. Para las manchas oscuras, en este caso, que estas son, pueden ser causadas a veces por la exposición al sol, el envejecimiento y además por pigmentaciones hormonales. Las pigmentaciones hormonales pueden ser por causa de algún embarazo que tuvimos y nos salió la famosa mancha que sale en la frente, en el mentón. Estos aceites que nos pueden apoyar es el sándalo hawaiano, el incienso, el black spruce y el aceite de limón. Como les repito, todo diluido con aceite de coco. En el caso del limón, pues recomendación, ya saben, utilizarlo, pero que no sea durante el día o que tenga exposición ultraviolenta. Esta es una parte que me ha cambiado a mí la vida porque, por ejemplo, yo empecé a notar cambios importantes en mi frente. Yo tenía o siempre he padecido desde muy pequeña problemas de piel en la frente, más que todo un brote constante que yo decía nunca se va a quitar, voy a quedar así, ya aprendí a vivir con él. Empecé a tomar los suplementos de doTERRA y vi un cambio, pero todo en constancia. Entonces, por eso los puse aquí, porque esto va de adentro hacia afuera. Así como nuestro bienestar está hacia adentro, la piel va a reflejar hacia afuera ese mismo bienestar. Este paquete de suplementos tiene lo que es luteína, L-carnitina, vitamina A, vitamina C, vitamina B6, B12, D3, vitamina E, vitamina K, diamina, niacina, folato, biotina, cobre y zinc. Este es un complemento perfecto para cualquier persona. A veces uno acostumbra a que me recomendaron comprar, por ejemplo, vitamina B6, compro vitamina B6. Me recomendaron la biotina para el cabello y las uñas, compro la biotina. Compro también vitamina A por aparte. Cuando me di cuenta, tomo de un montón por aparte, sabiendo que doTERRA nos brinda todos los beneficios en solamente tres frascos. Entonces, aprovechen este producto, sáquenle ese provecho con sus afiliados, cuéntenle el bienestar que pueden obtener con estos suplementos. La piel, como les digo, va a tener un cambio y va a ser agradecida con ustedes. Entonces, yo lo digo por testimonio personal, que sí me ha cambiado mucho. No hay día que yo diga gracias y gracias por estar en este mundo de doTERRA. Tenemos en esta parte lo que es unos tipsitos por aquí que tenemos para nuestro cuidado de piel, de manos y nuestro bienestar. Tenemos una crema para rejuvenecer las manos. Lleva 100 mililitros de crema neutra, lo que les decía. Es demasiado versátil y podemos usarla. 15 gotas de aceite de incienso, 15 gotas de aceite de lavanda y 15 gotas de aceite de melaleuca, árbol de té, como ustedes lo llamen. Esto lo vamos a poner en un recipiente, ponemos los 100 mililitros de crema y vamos a ir agregando las gotitas de incienso, de lavanda y melaleuca. Podemos aplicarla en las noches, ya que en las noches nuestro cuerpo entra en un descanso, entonces, por ende, nuestra piel también va a entrar en un descanso y va a absorber mejor todos los nutrientes que pongamos en ella. Entonces, en la mesita de noche usted la puede poner sin problema y pasa y se coloca su cremita de manos. Tenemos también lo que es un exfoliante tonificante. Este lleva una taza de azúcar morena. El grano de la azúcar morena es un poquito más grueso que el azúcar blanca o el azúcar de mesa. Entonces, nos va a ayudar también a lo que son todas las células muertas que tengamos, ya sean los glúteos, en los muslos, en los brazos, en la parte del abdomen podemos aplicar este exfoliante. Entonces, una taza de azúcar morena, 10 gotas de aceite de ciprés y 10 gotas de aceite de toronja. Al aplicarlo, eso podemos hacerlo en nuestro baño sin problema. Usted se baña normal y puede colocarlo y después de que sale puede humectar perfectamente, ya sea que tenga alguna otra mezcla que tenga y se pueda poner o alguna crema que le ayude a hidratar. Antes de pasar a las dudas y preguntas, también es importante mencionar que doTERRA tiene el beneficio del desodorante. Este nos va a ayudar con la transpiración. Muy importante, no contiene aluminio, que muchas veces está relacionado, según estudios, a lo que es el cáncer de seno. Entonces, al ser libres de talcos, parabenos y aluminio, nos va a aportar un bienestar extra a nuestro cuerpo. Además de que, bueno, en el mercado de acá de Costa Rica, y si no me equivoco en el de Guatemala, la línea que tenemos en la presentación es el desodorante de balance. Entonces, para que como recomendación propia puedan comprarlo, utilizarlo y van a ver cómo van a ir cambiando el uso de los que están en el mercado por este doTERRA. Yo al momento de que hice el cambio, me costó, pero hoy por hoy puedo decir que estoy 100% acostumbrada a utilizar este otro desodorante que es natural y sé que no me va a llegar a afectar más adelante. Entonces, no sé, Jorge, si hay preguntas, hay dudas. Daniela, déjame, porque estoy aquí anotando el último tip de la zona T que estoy recapitulando. Muy interesante, de verdad que sí, yo tomé ahí algunos tips, porque, Daniela, miras que yo tengo lo que es la zona T grasa y, pues, ese tip que diste por ahí lo anoté inmediatamente y lo voy a seguir utilizando. Pero sí, sí tenemos varias preguntas por acá, tenemos muchos comentarios. Y qué te parece si vamos evacuándolas, dice, una de esas preguntas, dice, vamos a ver, vamos a ver. Ah, ok, sí, me preguntan mucho sobre la receta que diste sobre el aceite para tratar el asunto de la caspa. O sea, si puedes profundizar un poquito la mezcla como tal y con qué dosis y con qué rutina sería para tratar la caspa. Bueno, más que todo, para la caspa no lo utilicé, pero pueden agregar el aceite. Yo usé en este caso el aceite de cedro y de romero, pero fue para la caída del cabello. El aceite de menta y lavanda nos pueden apoyar para lo que es el problema de caspa, porque la lavanda nos ayuda a la caspa y a la resequedad. Y lo que es la menta nos va a ayudar a lo que es estimular el cuero cabelludo. Entonces, puede hacerse las famosas mascarillas o gorritas, ¿verdad? Con aceite de coco, ponen unas 10 gotitas de aceite de coco. Bueno, eso también depende mucho de la densidad de su cabello, pero un promedio de 8 a 10 gotitas. Y pueden agregar unas dos gotitas de lavanda, dos gotitas de menta. Y lo pueden aplicar con masajes circulares, estimulando lo que es el cuero cabelludo. Muchas gracias, Daniela. Aquí hay una pregunta que me parece súper, pero súper interesante. Habla sobre el lemongrass y su relación con lo que son las venas varicosas. ¿Cómo podríamos emplearlo de manera correcta, Daniela? En este caso, Jorge, el lemongrass, bueno, ya bendito Dios, está en Costa Rica. Yo de verdad es que es muy agradecida porque esté de nuevo. Podríamos aplicarlo con suaves masajes. No es que uno va a agarrar y va a presionar en la parte donde tengamos este problema. Si no, con un masaje leve, con aceite de coco, podemos aplicarlo o bien con la crema neutra, que como les decía, no tiene olor, no tiene, este, entonces podríamos aplicarlo y con un masaje. Pero este masaje tiene que ser suave, superficial. No estamos hablando que tengamos que hacer un masaje duro como para que usted diga, este aceite me tiene que hacer, no. Suavecito, suavecito, como una plumita. Ok, buenísimo. Muchas gracias, Daniela. Dice el exfoliante, que es buenísimo. Yo lo he probado, por supuesto. ¿No se puede utilizar en el rostro o sí, Daniela? Ese exfoliante no se recomienda utilizarlo en el rostro. ¿Por qué? Porque el grano que tiene, Jorge, es bastante áspero. Entonces, lo que puede llegar a suceder es que nos puede llegar a hacer alguna pequeña cortadita, un rasguñito de donde estemos pasando ese exfoliante. Podría ser algún exfoliante más casero, por decirlo así. Dependiendo con lo que usted desee, puede ser, si usted quiere exfoliar su rostro en la noche, puede ser que ponga azúcar de mesa que tiene un poquito de grano más fino. La blanca, la que uno consigue en el súper, y le agrega unas gotitas de limón y puede hacerlo. Pero si usted lo que quiere es como eliminar toxinas y demás, mejor póngase la mascarilla una vez por semana o dos veces por semana a la mascarilla de barro. Muchísimas gracias, Daniela. Daniela, ¿y hay alguna combinación, alguna receta que nos puedas brindar para el tratamiento de la celulitis? Ay, es que, Jorge, para la celulitis, yo personalmente uso el body mist con aceite de toronja. Entonces, cada vez que me baño, yo llego, me lo pongo en glúteos, muslos, brazos, abdomen, y sí he notado la diferencia, porque cuando uno, es que uno tiene esta maña de cruzar las piernas, entonces yo cruzaba las piernas, y ahora no, porque sé que voy a tener problemas más adelante, pero es algo que uno tiene siempre esa costumbre de cruzar las piernas. Entonces, y yo las cruzaba, y yo veía mis celulitis. Empecé con constancia y constancia, lo agarré y lo agarré, y ya ahora sí noto bastante la diferencia cuando me veo las piernas, más que todo. Ok, buenísimo. Y, Daniela, en el asunto de este mix que recomendaste para lo que son las manchas en la cara, nos están pidiendo el favor de que si puedes repetir nuevamente cuál es la proporción para poder hacerla y utilizarla. Y otra consulta ligada a esta, las manchas en el rostro causada por el embarazo, ¿sirve esta misma mezcla? Sí, puedes servirle perfectamente. Jorge, es que yo todo, para mí, la clave está en la constancia. Van a decir, pues, todo lo repitió eso, pero estoy completamente segura que ustedes van a notar las diferencias. O sea, si lo hacen con más constancia, más rápido van a ver ese resultado y van a querer que no se termine ese producto más bien. Ok, ¿y la proporción para hacer la mezcla? Ajá. Pueden poner unas 10, 12 gotitas en un rolón vacío, ¿verdad? En un rolón vacío. Doterra ya tiene disponibles, si usted desea puede utilizar alguno que tenga por ahí que no sea de algún aceite, pues, igual usted lo limpia, lo desinfecta, y puede hacerlo de 10 a 12 gotitas con aceite de coco, más o menos hasta el cuello del rolón. Entonces, lo puede aplicar. O sea, si su piel es muy, muy sensible, entonces baja la cantidad de gotitas de limón. Ya eso es dependiendo de... Si usted ve que hay un problema muy común, que tampoco lo mencioné, pero es la rojez. Si yo me maquillo o me pongo cualquier tipo de maquillaje, posiblemente cuando me desmaquille vaya a notar que estoy roja y usted dice, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, esa es una irritabilidad que tiene en nuestra piel. La rojez la puede causar algún componente que pongamos. Y entonces, si usted ve que padece de eso o tiene ese problemita, mejor trate de ponerle unas de 7 a 8 gotitas con bastante coco. Si usted es de piel sensible, bastante coco. Ok, buenísimo, Daniela. Vieras que la gente está muy entusiasmada. Hay varios comentarios felicitándote. Dice, excelente presentación, Daniela. Felicidades. Tanto es así, Daniela, que tenemos varios mensajes que nos están diciendo de que si vamos a subir esta presentación a nuestro canal de YouTube para poder verla nuevamente. Y la respuesta es sí, vamos a subirla. Esperemos que ya mañana mismo pueda estar en nuestro canal de YouTube donde usted la pueda acceder, la puede nuevamente repasar y estudiarla con sus diferentes equipos. Pero sí, ahí la vamos a poner, como ponemos siempre todas las clases que tenemos ahí en nuestro canal de YouTube. Y si no se ha suscrito, pues tiene la oportunidad de suscribirse para que pueda recibir algunas noticias y pueda tener acceso a todo el material que estamos constantemente subiendo a nuestro canal de YouTube, tanto en Guatemala como acá en Costa Rica. Vamos a seguir con las preguntas, Daniela, que hay muchísimas. Dice, en el caso de la caída del cabello, otra, eso es muy repetitivo, hay varias preguntas al respecto, es lo que quiero decir. Dice, en el caso de la caída del cabello, ¿cuántas veces por semana se aplica una a la mezcla, Daniela? Yo la mascarilla la usaba dos veces por semana, que eran las veces que yo me lavaba el cabello. Si usted se lava el cabello tres veces por semana, entonces pues tres veces por semana. Pero si usted se lava solamente una vez por semana, entonces haga el esfuerzo de ponerse por lo menos la mascarilla dos veces por semana, como mínimo. Ok, buenísimo. Mira, es que nos preguntan mucho, Daniela, aquí mientras vos vas respondiendo cada una de las preguntas, yo voy repasando aquí todas las preguntas, que son muchísimas, las empiezo a repasar. Y hay varias preguntas acerca de, este, vamos a ver, dice una textualmente. Dice, para pieles de 50 años o más, ¿cuál kit para la piel me puedes recomendar? El kit, bueno, está en Costa Rica, el de Verash, es el que ayuda más, más que todo el serum que tiene Inmortel. Este nos puede ayudar bastante, porque el reafirmante nos ayuda, pero si usted no quiere hacer como un mix de líneas que tenga Botterra, entonces inclínese por la de Verash y trabaje con la de Verash. Pero si usted me dice, también le puede servir el reafirmante que reafirma y nos puede ayudar un poquitito con las líneas de expresión, pero más que todo por edad y por líneas de expresión, arruguitas y demás, el de Verash. Buenísimo. Y otra consulta, Daniela, para una o un adolescente que está en su etapa de tener el asunto de las espinillas, del acné en esta parte de la frente, básicamente, ¿qué podemos utilizar? ¿Podemos utilizar el skin care con el exfoliante, el limpiador o eso? ¿O no sé qué a ti me puedes dar al respecto, Daniela? No, si padece de ese problema, entonces mejor sería la línea de HD, que trae la loción, trae el rolón, el aceite en rolón. Este aceite puede diluirlo en otro aceite, digamos en dos frascos, con aceite de coco y se lo aplica en la frente. Si el problema está solamente en la frente, entonces que se lo aplique únicamente en la frente, si fuera el caso del rolón. Y la espuma, infaltable. Y que se esté lavando el rostro, por lo menos dos veces al día, en la mañana y en la noche. Ok, ok, buenísimo. Ok, completamente anotado, Daniela. Así que muchísimas gracias, de verdad que sí. Para las personas que están preguntando acá por la disponibilidad de producto, ok, vamos a responder rapidísimamente. Daniela, permiso para hacer un paréntesis. Las personas que preguntan por el Deep Blue, el Deep Blue está días, ya es cuestión de días, para que ya esté disponible en nuestro mercado. Así que nada más hay que esperar unos poquitos días y ya lo van a tener disponible. Así que tomen nota de eso, por favor. Dice, vamos a ver, ah, una buenísima, Daniela. Me preguntan sobre el LLV. Que si fue este que tomaste, con qué regularidad, cuál fue la dosis, y que, a ver, que en cuánto tiempo ya pudiste saber, empezar a ver cambios en lo que te quejaba. Bueno, lo tomaba todos los días. Me tomaba dos cápsulas de cada uno. Lo empecé a tomar a finales de noviembre, más o menos, ya con constancia y disciplina, ya después como de Navidad, de que ya pasó como todas las fiestas y todo. Y ya hoy por hoy. Lástima que no puse una foto para que vieran el testimonio que les podía compartir, porque uno se maquilla y trata de ocultarlo y todo, pero de igual forma, yo veía las fotos y yo decía, ¿cómo ha cambiado mi rostro en aproximadamente tres meses? Wow, rapidísimo. Sí. Leo, no sé si estás por ahí, Leito, y quieres hacer alguna consulta. No, parece que no sí. ¿O no? No, parece que sí. Solo pasó a saludar efectivamente. Bueno, seguimos con las preguntas. Están muy buenas. Dice, vamos a ver, por acá hay otra. Dice, hay un señor ya de unos 60 años que al hacerse la barba, que a la hora de afeitarse le da alergia. El sol le da alergia, el jabón le da alergia. ¿Qué le puedo recomendar para lavarse la cara? Me preguntan por acá. Sí, está con irritabilidad. Bueno, puede ponerse lavanda con aceite de coco. Un tip ahí adicional, si puede usar el acondicionador de la línea del cuidado del cabello a la hora de hacerse la barba, puede hacerlo, que también le va a dar bastante apoyo. Y podría utilizar el limpiador, pero de la línea de Verash. Ese es el limpiador que podría utilizar. Ese se recomienda para una piel, para todo tipo de piel, de Verash. Ese se recomienda para todo tipo de piel y es antiedad. Ok, perfecto. Vamos a seguir con las preguntas. Dice por acá, bueno, nos preguntan nuevamente de que si tenemos posibilidad de tener el video en nuestro canal de YouTube. Sí, ahí lo vamos a subir. Esperemos que el día de mañana ya tengamos disponible el video en la plataforma de YouTube para que usted lo pueda disfrutar con su equipo y lo puedan repasar. Y todos estos tips que nos trae hoy, el día de hoy, Daniela, pues puedan utilizarlos desde ya. Vamos a ver. ¿Quieres saber? Ok. Dice Daniela, vamos a ver, ok, eso es muy importante. Daniela, si puedes repetir, por favor, el tratamiento que se le puede dar como a las personas como yo, que tenemos un poco la zona T, ¿cómo se dice? Aceitosa, grasosa, ¿cómo se dice, Daniela? Piel mixta. Piel mixta. Sí, bueno, yo, yo en lo personal soy piel mixta, yo ya eso lo sé. Entonces, ya uno sabe ahí más o menos cómo se la puede ir jugando, ya no tanto en probar, sino, sí, porque una, dos, o lo que se ponga, le pone más la zona T, grasosa, o se la quita, ¿verdad? Entonces, yo utilizo el limpiador de la línea de esenciales de skin care, es el limpiador y me ha ayudado mucho con la crema humectante, la que es de botecito de tapa plateada, ese me ha ayudado mucho, los dos productos, el limpiador y el, y el, y el humectante. Ok, buenísimo, completamente anotado. Daniela, pues aquí tenemos varias preguntas que si nos, pues no nos dan tiempo para responderlas todas, quisiéramos responderlas todas, pero lamentablemente, pues el tiempo nos gana, el tiempo, eh, corre rapidísimo cuando el tema y cuando el expositor realmente, pues cautivan y nos, nos, nos atraen completamente la atención como en este caso, así que, de mi parte, Daniela, agradecerte muchísimo, gracias, de verdad que sí, fueron muy buenos tips, eh, muy buenos consejos que no solo le sirven a la mujer, aunque estaba enfocado a la mujer, definitivamente que hay hombres como yo con la piel mixta, eh, vamos a utilizar esos tips, estoy segurísimo que ahora voy a llegar a hacer una recapitulación de los productos que tengo en mi casa, eh, de, de este tipo de línea, verás, y del HD Clear también, así que, eh, Daniela, encantadísimo, de verdad que sí, supremamente agradecido con, con vos por tu tiempo, por esa disponibilidad y por esa amabilidad tan linda que te caracteriza siempre, Daniela, muchísimas gracias, gracias por venir a compartir con nosotros. No, gracias a vos, Jorge, y a todos por tomar el tiempo de, es un ratito de poder compartir con ustedes lo que uno sabe y ha ido recorriendo durante este tiempo y como les digo, de probando en que si me funciona, no me funciona para poder dar la mejor recomendación. Ok, Daniela, dicen que si tenés una segunda parte de esta clase. ¿De ahí? Pues me decís, Jorge. Ok, vamos a embarcar a Daniela de una vez. Daniela, anda preparando otra segunda, una segunda parte porque vamos a tenerla en cuestión de un mes aproximadamente, o podríamos tener la segunda parte Cuidado de la Piel, ¿qué te parece? Perfecto, me parece muy bien. Ya te embarqué aquí públicamente, qué pena, pero es que aquí lo están pidiendo y el público manda. Ya quedé hasta grabada, entonces. Así es, así es, y ahí está la prueba. Daniela, muchísimas gracias, de verdad que sí, encantado y muy linda tu presentación, muy llena de información valiosa y a todos los líderes que nos acompañaron el día de hoy, si alguien de su equipo no se conectó, dígale, se lo perdió porque definitivamente fue una clase muy linda, una clase con muy buenos tips, muy buenos consejos y que todos podemos utilizar. Si bien el tipo, el título de la clase iba enfocado a la mujer, estoy seguro que más de un amigo que nos acompañó el día de hoy va a sacar muchos tips para poder aplicarlo ahí. En definitiva, la belleza no es exclusiva de la mujer, también nosotros los hombres podemos sacarle provecho a los productos doTERRA que tenemos disponibles en ambos países y en todo el mercado de Centroamérica, también en El Salvador, por supuesto. Así que, muchísimas gracias, Daniela, un abrazo hasta allá, hasta la linda y noble ciudad de Cartago, Cartaguito Campeón. Así es. Y a todos los que nos acompañaron el día de hoy y nos siguen acompañándonos hasta este momento, les enviamos un fuerte abrazo, un caluroso, oiga el perrito Daniela. Un caluroso abrazo y a todos, a todos, absolutamente a todos, les deseamos que vuelvan pronto, no se pierdan mañana el webinar que vamos a tener a las 3 de la tarde, la última clase de Reto Elite disponible para todos ustedes. Así que, nos vemos el próximo jueves con una, no, perdón, nos vemos en 15 días, casi que, porque viene Semana Santa y vamos a tener nuestra clase el día lunes 5, ojo, lunes 5, vamos a tener clase de Estrategia y Colocación a cargo de un gerente de cuentas muy querido y muy reconocido aquí en Centroamérica. Así que, no se lo vayan a perder, es un excelente webinar que a todos nos sirve porque es Estrategia y Colocación. Así que, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, les envío un fuerte abrazo, un gran agradecimiento por haber tomado un tiempito para compartir con nosotros, sin duda alguna, muy agradecido, les deseo un lindo fin de semana desde ya y se portan bien. Hasta luego, nos vemos, chau, chau. ¡Gracias!